Bueno, pues estamos en plena manifestación. Aquí estamos con Fernando, secretario de organización de Izquierda Unida Madrid y con Vanessa Lillo, diputada de la Asamblea, que se han unido a esta manifestación en defensa del transporte público. Vanessa, hoy la manifestación a tope. Bueno, además, no acabo de llegar porque no me he podido escapar antes de la comisión de salida de la Asamblea y desde luego que es un subidón, una alegría ver cómo se han llegado las calles para reivindicar un servicio público de calidad y apoyar a los conductores, a los trabajadores y trabajadoras en la lealtad más valiosa que es la lealtad a la clase trabajadora. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones, Vanessa? Porque estamos hablando de Madrid, pero realmente afecta a muchos pueblos, entre ellos la sierra, que es donde más nos afecta a nosotros especialmente. Pues yo creo que lo principal es la voluntad política. Por mucho que quieran poner excusas, aquí se enfrentan dos modelos. Quienes defendemos los servicios públicos de calidad y los que pretenden ir privatizando poco a poco, siempre antes, deteriorando la calidad del servicio para que luego puedan llegar los cuatro de siempre y enriquecerse a costa de nuestros derechos. ¿Crees que esto tiene solución o teniendo en la comunidad y en el ayuntamiento lo que tenemos, difícil? La solución es seguir con cosas como esta. No lo vamos a hacer desde dentro, precisamente por la correlación de fuerzas, en un edificio, en una asamblea, donde nadie se ha enterado de lo que pasa, donde da igual lo que apruebemos porque no lo van a cumplir, sino que nos escuchen aquí en la calle, que es donde tenemos que estar. Pues nada, aguantando la lluvia, pero seguimos en la lucha. Hombre, eso siempre. Y da igual, no hay agua que valga, que esto da alegría.